Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 9 de febrero de 2020. Tema Espíritu. Texto de oro, Job. El Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Lectura alternada, Salmos y Primera de Juan Cuán muchas son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Envías tu Espíritu, créanse, y renuevas la jaz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese, Jehová, en sus obras. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos mirado, y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y vimos, y testificamos, y os anunciamos, aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre, y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Salmos. ¿A dónde me iré de tu Espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Juan. Dios es Espíritu. Primera de Juan. En esto conocemos que estamos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Romanos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque si vivierais conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si en pero padecemos, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer, por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Juan Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijeremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no hacemos la verdad, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mateo Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de Helios y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y llegaron a Él muchas gentes, que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los echaron a los pies de Jesús, y los sanó. Hechos Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que, enfermando, murió, a la cual, después de lavada, pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres, rogándole, No te detengas en venir hasta nosotros. Pedro, entonces, levantándose, fue con Helios, y, llegado que hubo, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con Helios. Entonces, echados fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y, vuelto al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y él le abrió los ojos, y viendo a Pedro, se incorporó. Y él le dio la mano, y la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio por toda Jope, y creyeron muchos en el Señor. Segunda a los Corintios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Gálatas. Porque el que siembra para su carne, de la carne cegará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cegará vida eterna. Juan. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado, son Espíritu y son vida. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La primera exigencia de esta ciencia es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El hombre es la idea del Espíritu, refleja la presencia beatífica, llenando de luz el universo. Las ideas son espirituales, armoniosas y eternas. Así como una gota de agua es una con el océano, un rayo de luz, uno con el sol, así Dios y el hombre, padre e hijo, son uno en el ser. Pregunta. ¿Cuál es la declaración científica del ser? Respuesta. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El Espíritu es la verdad inmortal, la materia es el error mortal, el Espíritu es lo real y eterno, la materia es lo irreal y temporal, el Espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza, por lo tanto el hombre no es material, él es espiritual. Cuando se habla del hombre como creado a imagen de Dios, no es del hombre mortal, pecador y enfermizo, a quien se hace referencia, sino al hombre ideal, que refleja la semejanza de Dios. Cuando la sustancia del Espíritu aparece en la ciencia cristiana, la nada de la materia es reconocida. Donde está el Espíritu de Dios y no hay lugar donde Dios no esté, el mal se vuelve nada, lo opuesto del algo del Espíritu. Si no hay reflejo espiritual, entonces sólo permanecen las tinieblas del vacío y ningún indicio de matices celestiales. Emerge suavemente de la materia al Espíritu. No creas que puede frustrar la espiritualización final de todas las cosas, pero entra naturalmente al Espíritu por medio del mejoramiento de la salud y la moral y como resultado del crecimiento espiritual. No la muerte, sino la comprensión de la vida hacia el hombre inmortal. La creencia de que la vida pueda estar en la materia o el alma en el cuerpo y que el hombre proceda del polvo o de un óvulo es el resultado del error mortal que el Cristo o la verdad destruye cumpliendo la ley espiritual del ser en la cual el hombre es perfecto. Así como el Padre que está en los cielos es perfecto. Si el pensamiento cede su dominio a otros poderes, no puede trazar en el cuerpo sus propias bellas imágenes, sino que las borra y delinea a agentes extraños llamados enfermedad y pecado. Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y semejanza divina, el hombre debiera desear y en realidad posee sólo la sustancia del bien, la sustancia del espíritu, no de la materia. La creencia de que el hombre tiene cualquier otra sustancia o mente no es espiritual y quebranta el primer mandamiento. Tendrás un único Dios, una única mente. El engaño, el pecado, la enfermedad y la muerte surgen del falso testimonio del sentido material, el cual, desde un punto de vista supuesto, fuera de la distancia focal del espíritu infinito, presenta una imagen invertida de la mente y la sustancia con todo puesto al revés. La creencia de que el dolor y el placer, la vida y la muerte, la santidad y la impiedad se mezclan en el hombre, que el hombre mortal y material es la semejanza de Dios y que el hombre mismo es un creador, es un error fatal. Dios, sin la imagen y semejanza de sí mismo, no tendría entidad, sería una mente inexpresada, no tendría testigo o prueba de su propia naturaleza. El hombre espiritual es la imagen o idea de Dios, una idea que no puede perderse ni ser separada de su principio divino. Cuando la evidencia ante los sentidos materiales se dio al sentido espiritual, el apóstol declaró que nada podía separarlo de Dios del dulce sentido y presencia de la vida y la verdad. La creencia y la ignorancia falsa, basadas en un sentido material de las cosas, son las que ocultan la belleza y bondad espirituales. Comprendiendo esto, Pablo dijo, ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Esta es la doctrina de la ciencia cristiana, que el amor divino no puede ser privado de su manifestación u objeto, que el gozo no puede ser convertido en pesar, pues el pesar no es el amo del gozo, que el bien nunca puede producir el mal, que la materia nunca puede producir la mente ni la vida resultar en muerte. El hombre perfecto, gobernado por Dios, su principio perfecto, es impecable y eterno. Dios es el principio del hombre y el hombre es la idea de Dios. Por tanto, el hombre no es mortal ni material. Los mortales desaparecerán y los inmortales o los hijos de Dios aparecerán como las verdades únicas y eternas del hombre. Los mortales no son hijos de Dios caídos, jamás tuvieron un estado perfecto de ser el cual podría ser recuperado posteriormente. Jesús contemplaba en la ciencia al hombre perfecto, que a él se le hacía aparente donde el hombre mortal y pecador se hace aparente a los mortales. en este hombre perfecto el salvador veía la semejanza misma de Dios y esta perspectiva correcta del hombre sanaba a los enfermos. Las relaciones de Dios y el hombre, el principio divino y la idea son indestructibles en la ciencia y la ciencia no conoce ninguna interrupción de la armonía ni retorno a ella, sino que mantiene que el orden divino o la ley espiritual en el cual Dios y todo lo que él crea son perfectos y eternos ha permanecido inalterado en su historia eterna. Tal como tu reflejo aparece en el espejo, así tú, al ser espiritual, eres el reflejo de Dios. El hombre y la mujer, coexistentes y eternos con Dios, reflejan para siempre en realidad glorificada al infinito Padre, Madre, Dios. El pecado, la enfermedad y la muerte tienen que desaparecer para dar lugar a las realidades que pertenecen al hombre inmortal. Aprende esto, oh mortal, y busca sinceramente el estado espiritual del hombre que está fuera de todo yo material. La identidad es el reflejo del espíritu, el reflejo en formas múltiples y variadas del principio viviente el amor. El alma es la sustancia, la vida y la inteligencia del hombre que está individualizada pero no en la materia. El alma jamás puede reflejar nada inferior al espíritu. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy La oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos, ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente. alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no pueda dañaros ni dormidos ni despiertos baila son things dis o or tamp laptop com pes ras